Irapuato le dio a la afición la felicidad de ser campeones y lograr un paso más para el anhelado regreso a la Liga MX. Lamentablemente, el ascenso a la Liga de Expansión se vio empañado por la pésima actitud de los jugadores, quienes se burlaron de la pasión que desbordó la afición. En plena celebración se escucha a un jugador gritando a la afición, aplaudan gatos. A los campeones, vamos a dispersarnos un poquito, hay tres niveles, vamos a ocuparnos tres niveles para evitar algún asignante, no queremos que la Liga de Expansión, por favor, haces un poquito y celebramos como siempre los quieren. El mismo club hizo que el jugador diera su versión de los hechos y ofreciera una disculpa a los aficionados. Buenos días a toda la afición fresera, yo soy Cleber, el que subió uno de los videos donde se escucha mencionar que les decimos gatos, la verdad no es para ustedes, eso es entre el plantel interno, fue pieza fundamental ser muy unidos, que la verdad nos llevamos muy bien, de hecho yo soy el que le dictó al chupe allá en México cuando mete el gol, yo soy el que le digo buena gato, o sea, básicamente era para nosotros. Entendemos que no lo pudiéramos de haber subido porque se podrían malinterpretar las cosas, como en tal caso, pero pues quiero pedirles una disculpa a toda la afición y quiero que sepan que yo soy también de aquí de Irapuato, o sea, ya cuántos años tenemos esperando este en el lado ascenso. Sin embargo, surgió otro video donde se observa a los jugadores dentro del autobús burlándose de un aficionado que se conmueve hasta las lágrimas, dejando en claro que los jugadores de este equipo tienen una nula empatía con su afición y el club. ¿O será que esto también se está malinterpretando? Déjenos saber lo que opinan en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.